muy buenas bienvenidos al día de hoy traigo un capitulito así perdón que no ponga la pantalla grandota o bueno si vamos a tratar de ponerla y ahí mi pantalla se ve por de siempre pero bueno no se lo voy a dejar entonces el día de hoy chicos quiero presentar rapidito otro videito vamos a estar subiendo los cuatro tipos elementales de este monstruo conforme me vayan saliendo lo vamos enfrentando para que ustedes sepan cuáles son sus habilidades cómo trabaja y cómo eliminarlo obviamente con todos los personajes se puede eliminar este personaje pero en mi caso pues voy a usar por así decirlo personajes sencillos que le pueden salir a esta altura yo creo que ya la gran mayoría los tendrá lo que son fischer bennett bárbara y chonju vale pueden usar cualquier otro tipo conjunto de personajes pero estos son los que yo tengo más por así decirlo más subidos vale que es lo que llevan estos pues ya sabe llevan el conjunto de el gladiador bárbara pues me lleva el conjunto de no recuerdo cómo se llama este el instructor perdón del instructor y el pitcher pues prácticamente algo así como la ficha metraída pero no es la ficha metraída vale en este caso a no perdón lo tengo equivocado ese es este set de acá este es el de fischer que tenía usando antes pero este es que básicamente la fischer de maestría elemental o sea es decir hace mucho daño electro electro pero hace poco daño en cuanto a daño este normal y en cuanto a venet pues básicamente lleva el set de nobleza vale a full 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 set de nobleza porque lo que queremos no es que haga daño de fuego sino que haga un daño para aumente las habilidades vale y lleva más que nada recarga vale que arma lleva en este caso lleva el aquila favonio en las cinco estrellas el fischer lleva el último acorde el cuento de casa dragón para pasar el 48% de daño al personaje principal que en este caso es el que lleva el daño principal que es chonju vale en este caso chonju pues lleva el argento estelar a nivel 80 ya y él es nivel en 90 vale mi único personaje nivel 90 porque los otros no los he subido así que vamos a darle a este monstruito que está aquí abajo vamos a ver cómo nos va con el eléctrico el fuego ya lo mate así que no hubo tanto problema vale supongo que el daño eléctrico no le va a entrar o si no sabría decirle vale aquí hace su famoso ataque es de creo que lo hace con todas las versiones ahí la única diferencia en el daño electro vale que así nos va a entrar bastante bien vale giratorio es hay que tener cuidado digo si eres ni ahí podemos quitarlo no quita mucho la verdad como para preocuparse pero bueno hay que tener cuidado con esos agarres cuidado vale hay que tener cuidado nada de moverse atrás de él casi siempre atrás de él para que no nos pegue el problema es ese ataque vale aunque nos pide un escudo pero no tenemos escudo cambio a benny porque benny prácticamente venía a ti a pesar de ser de recarga es un buen defensor precisamente porque tiene casi 30 mil de vida lo tengo con pura vida para aumentar este la como se llama la curación vale en el caso de bárbara la tengo con la tengo con el set como ya dije de maestro o instructor algo así no recuerdo cómo se llama exactamente que básicamente lo que hace es pasarme aparte de pasarme el bono de curación normal también me pasa un poco de maestría elemental vale ahí me quito que no voy a reventar básicamente lo mismo cambiamos a benny porque tiene bastante vida y es como si fuera un tanque de hecho el mono este se puede matar mejor con el otro equipo con bueno tipo geo vale parece que tiene más debilidad contra eso lo probaré en el siguiente monstruo pero por este caso vamos a enfrentarnos al tipo electro vale realmente son los mismos ataques no hay diferencia con con el otro la única diferencia es que éste es freno y su ataque es tipo trueno vale o electro nos quedan llamados ay carajo ya activa la curación ah bueno me salvo el daño le sigue estrando realmente la única propiedad que cambia es que esos ataques cambian al estado de del elemento en el que está como pueden ver mi composición está basada en el en el sitio de personajes para generar bastante energía vale y ahora hacerlo me mantengo usando super y bajándole bastante vida rápido no me preocupo por esquivarle no hace un daño como tal mortal que diga burro que te pueda matar pero hay que tener mucho cuidado vale no lo tomen a la ligera en caso porque yo ya tengo a más 20 casi todos los personajes o por así decirlo los que hacen daño ya los tengo manseado por eso es que aguanto un poquito más vale va de nuevo fuera ah ya lo maté pensé que todavía le quedaba un poquito más vale ahí está chicos se nos fue el eléctrico vale bastante pesadito espero que les haya gustado eh lo hice cortito no es como que sea un gran un gran desafío pero pues bueno ahí está el personaje vale espero les haya gustado yo soy bien me despido y nos vemos hasta el próximo elemental eh protodragón geo vale bye este fue el eléctrico y nos vemos cuídense a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!